It's a trip you up y estás boca abajo y estás de rodillas, dile diablo mentiroso, tú pensaste que me ibas a matar, pero no te vites cuenta que entres mi posición de guerra, this is my war for position, this is how I fight, así es como peleo, peleo con mis rodillas, yo no peleo con mis manos, yo peleo orando, porque yo sé un Dios que dice, mayores es el que está en nosotros, es el que está en el mundo. I will stand greater and see that it did me than here that is in the world.